¿Qué onda banda? Mi nombre es Abraham Vélez y hoy comenzamos el reto CrossFit. Los invito a que me acompañen, nos agreguen y nos den su motivación para bajar esta pancita en tres meses. Tres meses tiene que quedar totalmente plana, plano mi abdomen. ¿A quién te dirige? Aquí está mi cambio de ropa. Traemos una tanguita de leopardo muy sexy, traemos unas chanclitas de pasta de gallo, nada, no es cierto. Chavo lleva de buen ritmo, para los tres días que tiene, ahí la lleva, le está echando ganas, va por buen camino. Bueno, nos vemos así, sigue.